Mi amor es mi casa, si te puedo acompañar me quedaste bien. Te digo por tu bien, eso me parece que te va a tener un problema. Espera mami, no me lo digan más. Yo voy a estar con mi casa. ¿Por qué te fuiste así sin decirle nada? Ya lo va a fijarme el tiempo, en verdad. Yo tengo que pensar las cosas bien. Tú sabes que mi familia no estaba de acuerdo contigo. Fue la noche más triste, el día que te fuiste. Y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Disculpa querida, si le cause alguna herida. A tu pobre corazón, te extraño tanto amor. No sé cómo pedirte que me perdones. Todas mis mentiras con pocas razones. Maté tu esperanza y tus ilusiones. Me mantuve frío a tus emociones. El orgullo me acaba. Y yo lo sé, pero más daño me hace el perdón a usted. Hey, dile que yo la quiero. Amiga, dile que todavía la celo. Sin tus caricias me desespero. Extraño sus besos. Sus besos de fuego. Por la noche más triste, el día que tú te fuiste. Y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Oh, disculpa querida, si le cause alguna herida. A tu pobre corazón. Pero te extraño tanto y tanto amor. Tu papá no quiere que yo esté contigo. Es tipo atrevido. Míralo como predica. La moral es que eso sigue. Él no está con tu mami por causa del destino. Dios de amor, pero el hombre coge su camino. Si la vida fuera del color de rosa, quizás fuera hermosa. Para todo aquel que le guste el color rosa. Baby, comprende los motivos de mi corazón. Si amándote hice el aire, te pido perdón. Ve y vuela. Como el Phoenix vuela. Que si eres mía, como te fuiste, regresa. Espero que en el camino no te pille la tormenta y tenga fuerza. Para volverla a tocar a mi puerta. Dicen que el amor sufrido es de lo más que dura. Quisiera hacer un pacto contigo bajo la luna. Bajar la luna. Todo lo que por ti siento desde hace tiempo. De tu amor te estoy seguiendo. Eres triste. El día que te fuiste. Y yo no sé llamar amor. Pero me duele el corazón. Disculpa querida. Si le causé alguna herida. A tu pobre corazón. Te extraño tanto amor. Fue en la noche más triste. Y yo no sé llamar amor. Pero me duele el corazón. Disculpa querida. Si le causé alguna herida. A tu pobre corazón. Pero te extraño tanto y tanto amor. Yo. 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 Gracias por ver el video.